vamos a la vaina le pegué le pegué tarjeta tarjeta el último no el último no buenísima se lo cago si es muy cólico te salió mal verdad te salió mal verdad muerto muerto vamos a matar el dúo este que está aquí anda está jose bueno igual va muerto muerto está conmigo nada muerto Hola Jose Ok, ok, ya se anda Te has atravesado, maricoso I don't know why I'm falling, he's so relaxed Get it, get it, get it and shoot it Oh, he's going to do like Fimba The king is not going to film I don't see Disney The only person that I see is Ok, this is fun Ok, this is fun This is 4x1 Go Hey, he's too late He's super right, super right, super right He's too late Nice, nice He's right in that bar Right in that bar He's here 50, 100 Bro...4x1, I get it Ok, he's coming He's finished me, finished me He's here, lower the end What? He's killing you He's still, he's still No, he's in the box He's in the box 100 a 1 29 32 al de comando 1 muerto ¡Eso es más de 100! ¿Quién es nuevo? Marico, me senté a testar rápido Este es mi aspeto caí Es que está 29 Muerto Soy un sapo, pues Soy un sapo Estoy con el tipo este ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ok, la zona Ok, tenemos que irnos para la zona ¡Pues, Luis! ¡Carlo! ¡No pongas pared! ¡No pongas pared! ¡No pongas pared! ¡No pongas pared! ¡No! ¡No pongas pared! muerto uno muerto otro uno uno por ahí por ahí un ¿The 楽 y ủ y Gracias.